No ha sido realmente un proceso participativo real, estar convocando en el último tiempo a mesas de trabajo, realmente son conversatorios de tres horas, no son mesas de trabajo reales, en donde se pueda llevar a conclusiones reales con una estrategia clara. De nuestra parte, pues aprovechamos, vamos a entregar un escrito, porque evidentemente con tres minutos o más, dependiendo del tiempo de la moderadora, no nos damos abasto para mencionar lo que queremos que quede incluido. Consideramos que de todos es un momento clave para integrar ciertas cuestiones que no se ven reflejadas en la ley de desarrollo y que han tenido, pues mantienen un derecho de crisis en esta ciudad. Queremos transitar hacia modelos y estrategias de desarrollo urbano en donde caminar, usar bicicletas y transporte público sean elementos alrededor de los cuales se genera el desarrollo de las ciudades. Para esto, muchos de ustedes sabrán que esto se conoce como desarrollo orientado al transporte. Para lograr beneficios que tiene el desarrollo, como lo vamos a mencionar aquí, queremos que la ley esté reflejada, la nueva ley, modificar la planción urbana para que incluya la movilidad como un eje rector. Establecer la necesidad de actualizar los planes de desarrollo urbano que cuenten con indicadores de desempeño en Monterrey, designar responsables y establecer sanciones a quienes no cumplan. Mejorar las políticas de vivienda para que incluya criterios de localización, lo cual debe reflejarse en el mercado de valores. Controlar la tierra periurbana, incentivar la renta de vivienda en las ciudades, considerar la expansión urbana y el tráfico condicionado en las manifestaciones de parte ambiental, modificar el mecanismo de desincorporación que lloran los exigidos para retener que se actúen a los planes de desarrollo urbano. También consideramos clave fundamental redigir el financiamiento público al transporte público y no motorizado. Es decir, con esto ya tiene, también hay temas sobre la modificación del presupuesto y consideramos que debe ir siempre enfocado prioritariamente al transporte público y la movilidad no motorizada. Hacemos algunas consideraciones sobre lo que se debe integrar de la Ley General de Asentamientos Humanos y hablamos también del tema de la gestión del estacionamiento. Consideramos que la nueva ley debe integrar mecanismos que obliguen a los municipios a cumplir con diferentes recomendaciones. Consideramos que sí es importante revisar el tema de la eliminación de requisitos mínimos de estacionamiento, establecer topes máximos que encontraron la falta total, reducir los estacionamientos cerca de las estaciones del transporte público, cobrar por el estacionamiento en vías públicas en las condiciones del mercado para garantizar que los estándares de desempeño como las tarefas de ocupación se cumplan. Considerar la creación de distintos áreas con beneficios de estacionamiento donde los ingresos de parque metros se reinviertan dentro de la comunidad, entre otras. Retomar el espacio de calle utilizado para automóviles para cedérselo a usos de tipo social como bicicletas, cargas exclusivos para el autobús, aceras más anchas o espacios nixtos. También queremos mencionar el hecho de que queremos ver reflejado en la ley el tema de establecer que las edificaciones deberán construirse como cajones de estacionamiento para bicicleta. El área metropolitana de Monterrey tiene potencial para impulsar el transporte en bicicleta. Una cifra básica es que 1.85 millones de viajes en el área metropolitana de Monterrey, es decir, el 21.5% del total de viajes, esto con información del gobierno del estado, son menores a 4 kilómetros y por lo tanto potencialmente captables para la bicicleta. 1% de los viajes se ven afectados por tenientes superiores al 8%, por lo tanto no son captables por la bicicleta, pero es solamente 1%. El centro de Monterrey es el mayor punto de atracción de viajes en transporte público, por lo tanto puede ser una zona adecuada para regresar el último kilómetro en bicicleta, tener un sistema de bicicleta pública, en fin. La posibilidad de que aumentemos, ya hay alrededor de 50 mil viajes en bicicleta, ese número puede aumentar. Sí, también incentivamos dentro de la ley el hecho de que los estacionamientos sean un elemento indispensable en las edificaciones y hacemos una propuesta similar a la que está establecida ya en el nuevo reglamento de estacionamiento de la Ciudad de México. Y por último, nada más mencionar, entre otras consideraciones, que nos oponemos oportunamente a la construcción de pendientes superiores al 45%, debe quedar prohibido cualquier tipo de desarrollo urbano en terrenos con un pendiente natural mayor al 45%, consideramos que aumentar la densidad es factible mientras esté altamente condicionada al mejoramiento del espacio público y las calles para todas las personas, es decir, calles completas. Es necesario fomentar los osos mixtos, principalmente en el suelo intraurbano, buscando reducir las grandes distancias de desplazamiento, por la mancha urbana, sustituyendo sus estudios de impacto ambiental por planes de manejo de movilidad, que sean instrumentos integrales de planeamiento de movilidad y que no se limiten al análisis de tráfico. Y por último, nada más, que también quisiéramos ver integrado algunas definiciones en la ley, como el tema de infraestructura ciclista y como calles completas, que por lo puedo decir aquí, son vías diseñadas para que las personas de todas las edades y habilidades puedan convivir y transitar de una forma segura, accesible y eficiente. Las calles completas se logran mediante la redistribución del espacio real y la correcta operación de la vía para proteger y promover la circulación de todos los usuarios de la vía, el diseño y la implementación de una calle completa a ser que puedan considerar diferentes elementos.